Como andan, bienvenidos a otro Viernes de Agenda Ciudadana. Como en cada oportunidad vengo a comentarles las actividades recomendadas que tenemos para ustedes desde Diario Ex Ciudadana para que disfruten el fin de semana a pleno en Mendoza. Voy a empezar por las propuestas recomendadas del Teatro Selectro. Una de ellas es el show de stand-up de Rodríguez Galati. Este dúo humorístico vuelve a Mendoza para estrenar su nuevo show, Modo Cochino, luego de casi dos años de una exitosa gira por todo el país con su anterior espectáculo, Misa Cochina. Siguiendo esta misma línea llega por primera vez a la provincia de Daniela Chepi para presentar su show Elda. En este show la influencer va a fusionar dos de sus grandes pasiones. Por un lado la música y por el otro el buen humor que la caracteriza. La cita será el sábado en el Teatro Selectro. Además les cuento que el grupo humorístico de Luthier va a estar durante todo el fin de semana en Mendoza y va a ofrecer cuatro funciones. Sí, cuatro funciones porque agregar alguna y esto lo van a hacer en el renovado Teatro Mendoza. Por último tenemos dos actividades municipales recomendadas que se pueden disfrutar tanto sábado como domingo. Una de ellas se va a realizar en Ciudad en el marco de las reinauguraciones del Parque O'Higgins. Sin dudas la principal atracción de este encuentro va a ser el toque gratuito de Duki el día sábado. Otra es la tercera edición del Festival Manuel que se va a desarrollar en Luján de Cuyo. En este evento 14 bodegas del departamento van a ofrecer todos sus vinos y además aquellos que asistan también podrán disfrutar de patios de comida de colectividades, espectáculos artísticos, artesanos y emprendedores. Como les dije, en ambas actividades la entrada es libre y gratuita. Para ver el desarrollo de las actividades, la grisa completa y también todo lo que respecta a la actualidad